Los trabajadores de recuperación y rescate de más de un centenar de personas desaparecidas tras los tornados que asolaron varios estados de Estados Unidos, continúan con el anhelo de que la cifra de muertos no supere los 88 actuales. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, cuyo estado fue el más afectado por la treintena de tornados que tocaron tierra el viernes 10 de diciembre, informó que en las últimas horas el número de fallecidos en su región se mantiene inalterado en 74. Ocho de los muertos en Kentucky siguen sin identificar y 12 son menores de edad. Beshear recordó que todavía hay en Kentucky más de un centenar de personas en paradero desconocido, sin que se sepa si están vivas o muertas. A los 74 decesos de Kentucky se suman los cuatro registrados en Tennessee, dos en Arkansas, otros dos en Missouri y seis más en Illinois. De las tareas de búsquedas están encargando principalmente los cientos de soldados de la Guardia Nacional desplegados en la zona. Con al menos 88 fallecidos en cinco estados, la tormenta que generó más de 30 tornados se convierte en la más mortífera desde 2011, cuando perdieron la vida 324 personas en una ola de más de 360 torbellinos que devastaron Alabama, Arkansas, Mississippi, Tennessee y Carolina del Norte, entre otros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó a última hora la declaración de emergencia para Illinois y Tennessee después de haber proclamado la del desastre mayor en Kentucky. Biden viajará a este estado para ver de primera mano los estragos ocasionados por el tornado que asoló las localidades de Mayfield y Dawson Springs, un pueblo cuyo alcalde, Chris Smiley, dijo que ha desaparecido en un 75%. La magnitud de los daños ha llevado a la compañía de servicios meteorológicos, AccuWeather, a estimar que algunos de los 30 tornados pudieron alcanzar la máxima categoría en la escala Fujita, F5, lo que supondría que generaron vientos de más de 321 kilómetros por hora. AccuWeather calcula que el daño material y económico, menores ingresos de las empresas y pérdidas de salario y puestos de trabajo, entre otras variables, causados por los tornados, costarán al país alrededor de 18 mil millones de dólares.